Ya, vamos a continuar, chicos, con las funciones. Acá teníamos el punto A, el conjunto A, perdón, y acá tengo el conjunto B. Al conjunto B le voy a poner 1, 2 y 3. Miren B, yo tengo acá A. Primero voy a sacar una relación, observen bien. La relación de A y B, nosotros la podemos llamar así B, A por B. A por B va a ser igual, escuchen bien, ¿ah? ¿A con quién se puede combinar? Se puede juntar con 1, ¿con quién más? Con 2, ¿y con quién más? Con 3, ¿se fijan? O sea, que aquí para el punto A, que corresponde al conjunto A, yo puedo tener A1. ¿Qué más? A2. ¿Qué más? A3. Si voy con el punto B, ¿qué tendría? B1, B2. B2, B3. B1. Aquí lo voy a hacer, ¿ya? No voy a hacer una cosa. Para que me salga ordenadito. B1. B1. Aquí más. B2. Y B3. Luego con el punto C, ¿qué tendría? C1, C2, C3. ¿Sí o sí? Acá, C1, C2 y C3. Listo. ¿Se entendió esto chicos? A este señor le voy a llamar relación. ¿Por qué es una relación? Porque como su mismo nombre lo dice, estamos relacionando los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Ahora yo voy a hacer acá otra vez el conjunto A. Voy a poner A, B, C. Pongo aquí el conjunto B. 1, 2 y 3. Y voy a sacar acá una agrupación de pares ordenados de A por B. También es un A por B. Pero con una característica. Que los primeros elementos no se repitan. O sea que si A es con 2, A ya no puede ser con 1 ni con 3. B, B puede ser con 1, pero ya no puede ser con 3. Entonces, C con 3. ¿Se dan cuenta? Aquí. ¿Cuáles son esos elementos de A por B aquí? De esta forma. A2. ¿Qué más? B1. Y C con 3. Chicos, esto también es un A por B. Pero a diferencia de este señor de la relación, a este le vamos a llamar función. Y de aquí ustedes van a sacar la definición de una función. ¿Cómo vamos a definir una función? Profe, ¿una función es una relación? Sí. Una función es una relación. Profe, ¿una relación es una función? Jamás. Nunca. ¿Está bien? ¿Pero cómo sabemos que una función es una relación? Porque estos señores están acá. Miren, ve. A1, B1 y C3. No, B2 es esto, ¿no? Acá está A2, acá está A2, B1 y C3. Estos señores están acá. Por lo tanto, una función es una relación. Pero, jamás una relación va a ser una. Entonces, de aquí yo saco mi definición de función. ¿Qué es una función? Es aquella relación cuyo primer componente no se repite. Miren. ¿Este qué cosa es? Esta es una A. ¿Cierto? Esta es una A. A, B, C. ¿Se repite? No se repite. Son diferentes. Por lo tanto, a este señor le vamos a llamar como función. Cuando los primeros componentes no se repiten, se llama función. Los primeros componentes, ¿qué cosas son? Hemos hablado. Son el dominio. Por lo tanto, el dominio de la función nunca se va a repetir. Los dominios siempre van a ser diferentes. A este señor de acá, que son el conjunto de donde empieza, se le conoce como el dominio de la función. Y en este caso, de acá a acá, tenemos una relación, ¿no? Pero de acá a acá, ¿qué cosa tengo? Tengo una función. Esta es la función. Entonces, este señor sería el dominio de la función. Y este señor, el rango de la función. A estos elementos también se les puede llamar imagen. Y a estos, preimagen. A este señor también se le puede llamar conjunto de partida. Y a eso también conjunto de llegada. Pero en algebra nosotros vamos a utilizar esto. Dominio y el rango. Gráficamente. Ojo, gráficamente. Miren. A rapidito ya. ¿Cuál de ellos es una función? ¿Es el primer gráfico o el segundo? Recuerden que para que sea función, los componentes de X no se deben repetir. Miren, acá hay X. No se repite. Por aquí está abajo. Los valores de X no se repiten. Y acá, fíjense. Acá tengo X. Acá hay un punto. Y cuando voy para abajo, hay otro punto. Fíjense que aquí X se está repitiendo para arriba y para abajo. Por lo tanto, este señor, ¿qué cosa va a hacer? Este señor va a hacer una relación. Y este, en donde no se repiten los valores de X, este señor es una función. ¿Se dan cuenta? Como gráficamente, yo también puedo identificar si es o no es una función. Listo chicos. Hecho esto, vamos con los ejercicios para que ustedes vean qué tan sencillo es resolver los ejercicios. ¿Ya? Página. No sé si no me equivoco. Página 8. Ahí está, página 8. Todo lo que les he explicado está aquí, la parte teórica, así que ya no lo vamos a ver. Vamos para la página 8. Full ejercicios. Calcular X por Y según la igualdad de pares ordenados. Está regalado. Dice que es una igualdad. Por lo tanto, si es una igualdad, ¿qué tengo que hacer? Igualar, pues chicos. Este señor, 2X con quien lo voy a igualar? Siempre con los primeros componentes. Y este señor, que es el segundo componente, lo tengo que igualar con el segundo componente. Facilito. Esta es una ecuación lineal que me dice, 2X igual a cuánto? A X más 5. ¿Cuánto me sale X de acá? Resolviendo el sistema. X vale 5, ¿no? Esta X de acá pasa a restar. 2X menos X es X. X igual a 5. Luego, para hallar el otro punto, dice, Y menos 3 es igual a cuánto? A 2Y menos 1. Estoy utilizando la segunda igualdad. ¿Qué voy a obtener? Factor, este, paso, los valores de Y, esta Y pasa al otro lado. Me quedaría, acá está el igual. 2Y menos Y, me queda simplemente Y. Este menos 1 pasa a sumar, menos 3 más 1, menos 2. Listo. Menos 2 igual a Y. Luego me dice, X por Y. ¿Cuánto es X por Y? Ya está facilito, ¿no? 5 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 10. Ojo, X por Y igual a menos 10. Sencillo, ¿no? Siguiente. Dice, calcular el mínimo valor. Cuando me dice mínimo valor, se supone que hay como mínimo y dos valores para X. O para Y. Vamos a ver. A este señor, lo igualo, ¿con cuánto? Con 3. X menos Y igual a 3. Luego decimos que Y al cuadrado menos 5 igual a 11. Por acá, miren. Y al cuadrado menos 5 igual a 11. Este que está con menos, pasa acá con más. O sea, Y al cuadrado va a ser igual a 16. Ahora, recuerden ustedes que este señor pasa a sacarle la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada, no se olviden, siempre tiene dos valores. Un positivo y un negativo. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. O sea que Y puede ser menos 4. Y1, ¿no? Y Y2 puede ser, ¿cuánto? 4. Me dice el mínimo valor. ¿Qué valor debe tener Y para obtener el menor valor posible? ¿Cuál? El negativo. Menos 4. O sea que este voy a tomar. Menos 4. X. Menos. ¿Y cuánto vale? Menos 4 con menos sería más 4. Igual a 3. Y X sería igual a cuánto? Menos 1. Entonces, la suma de X más Y. X más Y. ¿Cuánto sería? Menos 4 menos 1. Menos 5. ¿Se entendió? ¿Sí? Fácil, ¿no? Siguiente paciente. 3. Miren, dice. Tenemos la relación de pares ordenados X, Y. Que pertenece. Esto de acá debe ser un pertenece, ¿sí? Pertenece a A por B. Tal que X es igual a Y. Me dice X igual a Y. Solo voy a resolver por primera vez, por única vez, este ejercicio. Paso a paso. Luego ya no, ¿ah? Voy a hallar la relación. Voy a hallar la relación A por B. Total, ya. A por B. Vamos a hacer con texto, para hacerlo más fácil. No, con numerito, nada más está fácil con numerito, no es letras. Ya. Primero, menos 1, 0. Luego, menos 1, 1. Es bastante. Luego, menos 1, 4. Luego, hay menos 1, 0. Menos 1, 1. Menos 1, 4. Y finalmente, menos 1. Menos 1, ¿con quién? Con el 5. Luego voy a hacer lo mismo con 0, ¿no? 0, 0. 0, 1. 0, 4. 0, 5. ¿Están entendiendo, chicos? Si no estoy haciendo este con esto, esto con esto, como en el conjunto que hemos hecho, pero con conjuntos, dice, ¿no? Ahora está saliendo con numeritos. Continuamos. Y ahí dice 0, 5. Ahora va a venir con 1. 1, 0. 1, 1. 1, 2, 3. 1, 4. Y 1, 5. Me falta el último. ¿Quién es? 3, 0. 3, 1. 3, 4. Finalmente, 3, 5. Todo esto es A por B. Pero yo voy a buscar los conjuntos de pares ordenados en donde X sea igual a Y. O sea, donde los dos sean iguales. ¿Dónde tenemos eso? A ver. No hay. Con el menos 1, no hay. Con el 0, aquí tengo B, 0, 0. 1, aquí hay 1, 1. Hay 3, 3. No hay 3, 3. ¿Verdad? Miren B. 3, 0, 3, 1, 3, 4, 3, 5. No hay 3, 3. 1, acá. Esto es el único que los dos son iguales. X igual a Y. Esto también es X igual a Y. Por lo tanto, aquí está esta relación R. Va a ser igual a ¿Quién es? A los pares 0 con 0 y 1 con 1. Ya está. Ahora me dice indicar su dominio. Ajá. Decimos dominio de esta R va a ser igual a ¿Cuánto? ¿Quiénes son los dominios, chicos? Los dominios siempre son los primeros componentes. ¿Quiénes son los primeros componentes? ¿Eh? Este señor y este señor. ¿Quiénes son? El 0 y el 1. Listo. Ya está. Resuelto el ejercicio 3. ¿Se entendió, chicos? ¡Ey! ¡Ey! Sí, profesor. Miren, la próxima yo ya no voy a hacer todito este A por B, ¿Ah? Solamente voy a buscar que se cumpla esta condición y voy a sacar el conjunto de pares ordenados. La pregunta 4 me parece que está resuelta. Sí está resuelta. Vamos con la pregunta 5. Dice, calcular M si esto es una función. Esta preguntita yo he visto hasta en los exámenes de admisión y solo por desconocimiento de la parte teórica no pueden hacer. Fíjense, ¿Recuerdan ustedes qué ocurre para que sea una función? Los primeros componentes no tienen que ser iguales. ¿Verdad? Miren, 2. No se repite el 2. Acá es menos 2. Profe, pero acá se están repitiendo estos 2. Y yo sé que 4, no se tiene que repetir 4. ¡Ah, ya! Y en las alternativas ponen nulo, no existe. ¡Ah, ya! Profe, como acá ya tengo 4, 4. ¡Ah, ya! Fácil. Entonces no existe este valor de M. Error. Resulta que para que esto sea función, este conjunto, este par ordenado debe ser igual. Si estos dos son iguales, entonces digo que 10 debe ser igual a cuánto? A M menos 7. M menos 7 igual a 10. ¿Cuánto vale M entonces? 17. ¿Verdad? Si M vale 17, entonces estos dos puntos son iguales, se eliminaría uno y me quedaría solamente eso. Ya, ahora sí es una función. ¿Ven qué sencillo? Vamos con la 5. No, con la 6, perdón. Calcular el valor de A por B, dada la función lineal. Ya está. Vamos a ver. Me da la función lineal, dice F de X. X igual a AX más B. F de 1 es 11. O sea que F de 1 es igual a 11. Esto es una F, ¿ya? Significa que X cuánto vale 1, ¿cierto? Entonces A por 1 es A más B igual a 11. Luego dice que F de menos 1, F de menos 1 es igual a 7. O sea, ¿X cuánto vale ahora? X vale menos 1. Menos 1 por A sería menos A más B igual a 7. Tengo dos sistemas de ecuaciones. Facilito, pues. Voy a utilizar el método de la reducción. Ustedes pueden usar sustitución, igualación, el que quieran. Para mí más fácil es la reducción. En este caso, menos A más B igual a 7. Sumamos. Chao A. B más B, 2B. Igual a cuánto? A 18. Ojo, esto es 2 y esto es B. Por lo que B me va a salir 9. Ya tengo el valor de B. Este valor de B se reemplaza siempre en la suma. ¿Cuándo me va a salir A? Yo sé que A más B es 11. Si B es 9, ¿A cuánto tiene que ser? 2B, profe. Claro. Este 9 pasa a restar. 11 menos 9, 2. Y me pide a A por B. Ah, ya. Listo, profe. Entonces, A por B va a ser igual a 9 por 2. ¿Cuánto sale? 18. Se acabó. Siguiente. La 7 está resuelta. La 8. Me dice, vamos a resolver esto, F de 5. Este señor es X, B. X es 5. 5 es mayor que 2 o menor o igual que 2? Es mayor que 2. Ya utilizo esto. Va a ser igual entonces a X al cubo. En este caso es 5. 5 al cubo menos 100. ¿Cuánto sale? 25, ¿no? ¿Por qué? Porque 5 al cubo es 125. Menos 100 es 25. Ahora voy a calcular F de menos 5. A este señor tengo que analizarle. Menos 5 es menor o igual que 2. O sea que tengo que tomar ahora esta ley de formación. Es X al cubo. O sea, menos 5. ¿Para cuál es? Menos 5 al cubo. Menos 5. Todo este señor elevado al cubo. Más 100. ¿Cuánto va a salir? Todo el número negativo elevado a ese fin par es negativo. Menos 125 más 100. Menos 25. Listo. Me dice la suma de estos dos. Entonces cuando yo sumo 25 menos 25, ¿cuánto me va a salir? Cero. F de 5. Más F de menos 5. Más F de menos 5 igual a 6. ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿verdad? Bastante fácil. La 9 está resuelta. Y listo. Quedan para ustedes 6 ejercicios. Hasta aquí la clase del día de hoy.